¿Qué pasa si me pones un valor aquí a este lado? ¿Qué pasaría si en vez de ser x al cuadrado más 1, me dicen a mí menos x al cuadrado menos 1? Que sigue teniendo raíces imaginarias. ¿Qué pasaría si eso sucede? Si tú indagas y eso te llena de conocimiento porque en el examen al final lo aplicas. Ahora, si esto fuese así, me lo traigo para acá, menos aquí y menos aquí. Y esto sería una palabra que va hacia abajo, que nunca corta el eje y siempre va a ser negativo. Porque no tiene raíces reales. Si tú despejas aquí la x, te vuelve a dar negativo. ¿Sí o no? Por lo tanto, aquí en el examen interior era, para ese caso, menos, menos, menos y menos. Y eso sí te altera completamente. Ahora sería aquí más, menos, más y menos. Se voltea todo. Entonces, ya un solo cambio, te modifica totalmente el ejercicio. Voy a dejarlo como está un momentito porque quiero acotar otra cosa. Quiero más. Más, 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 más. Ahora, quiero acotar también lo siguiente. Si en el ejercicio me hubiesen dicho a mí menor o igual que cero, la gente está acostumbrada a cuando ve esto. Corchete. Corchete para todo el mundo. Ya va. Tú tienes un cociente, tú tienes una división. Tú no puedes permitir que el denominador sea cero. Que pasa, Paco, también. Tú jamás puedes permitir que el denominador sea cero. Conclusión. Por ser menor o igual que cero, le pones corchete solo a las raíces del numerador. Porque el numerador puede ser cero. Cero integrado con cero. ¿Cierto? Ahora, repite. Si se diera el caso de que me dejara menor o igual que cero, yo puedo permitir que esto sea igual a cero. Ah, bueno. Entonces, la gente ve esto y empieza la maña de, no sé, lanzarle corchete a ti. Me pone hasta corchete al infinito. No hay ni así. Corchete, corchete, corchete. Y hay que tener el yuki pack. Porque tú no puedes permitir que el denominador sea cero. ¿Cuándo el denominador sea cero? En cero, ¿se acuerdan? Aquí tú estás diciendo que puedes usar en cero. Y si tú usas en cero, algo es que cero no existe. Por ende, se le coloca el corchete, es decir, cerrado a las raíces del numerador. Pero las raíces del denominador, indiferentemente por la expresión del ejercicio, siempre es abiertas porque no puedes permitir que eso sea cero. ¿De acuerdo? Bueno, eso es para el caso cuando te diga menor o igual o mayor o igual. ¿Sí? Ahora, si es menor escrito que cero o mayor escrito que cero, paréntesis para todo el mundo y ya. ¿De acuerdo? No puedes permitir jamás que eso sea cero. Por lo tanto, todas las raíces abiertas. ¿Quedo claro? ¿Seguro? Una pregunta. A ver, tenemos acá este ejercicio. Donde del lado izquierdo tenemos una... ¿Qué es? Del lado izquierdo tenemos un cociente... Aquí está un polinomio de segundo grado, aquí también en este caso. Pero aquí hay un uno. Entonces, dejar de este lado un cero. Para ahí hay que restar uno de este lado y un uno de este lado. Es lo mismo, lo que le decimos, pasar el uno para allá. Así no más grave. Hacer el álgebra de sacar la cuenta y escribir todo esto de forma factorizada. Para luego hacer el estudio de signos por cementerio. ¿Sí? Entonces vean que hay un mecanismo... Ya les tuve a analizar esto. Hay un mecanismo que sabes hacia dónde vas. Desde donde la gente empieza a sacar cuenta de loco y no le... ¿Ok? Les digo lo siguiente. Cuando empezamos a ver que... Creo que... Este es el último. Yo no quiero... ¿Por qué cosa es 5? ¿Por qué cosa es 5? ¿Por qué? Ajá. Este... Cuando empezamos a ver lo que es el valor absoluto. El valor absoluto. Si tú tienes esto bien claro. Tienes esta base al pelo. Lo de factorizar y bla, 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 bla. El valor absoluto es un pasito más del tema de la ecuación. Una definición es más a eso. Una parte adicional. Donde tú haces algo previo a esto para volver a sacar cuentas de igual. Esto es el pan suyo de cada día. Para lo que es el primer parcial. Ojo. El primer parcial es buscar reventarlo. Es buscar reventarlo. Es inecuaciones, funciones, circunferencias, y bueno. Cuando tú ya en el primer parcial tienes un buen colchón de nota, te va a aguantar el cuñazo sin importar cómo vayas en el segundo o en el tercero. Te genera confianza, te genera tranquilidad, te genera ciertas condiciones que en el segundo parcial estar más relajado y no hay tanta presión que te pueda perjudicar. Entonces mi consejo es el siguiente. Desde que empiecen el trimestre, montense en matemática. Montense encima y si dejan pasar dos semanas nada más. Dos semanas. Para empezar ya en la semana tres, en la tercera semana. Ya el parcial que es en semana cuatro, en ese tiempo, tienes que exprimirte el cubo durísimo porque si no, te jodiste. Entonces, cómica. Aprendan poco a poco, apóplense del sistema de montarse en la materia y no dejarse la materia y no dejarse la materia. Pero, pasamos entonces el uno para allá. Sería x al cuadrado más 4x menos 5 sobre 2x al cuadrado más 1 menos 1 mayor que 0. ¿Ok? Este por este, este por este, bla, bla, bla. Me daría entonces x al cuadrado más 4x menos 5, que si quieren lo ponemos así, que es el resultado de este por el denominador del 1 menos este por este, que es 2x al cuadrado más 1. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que yo uso muchísimo los signos de agrupación, lo que es paréntesis, corchetes y esas cosas. Eso no te quita tiempo, ¿verdad? Eso tampoco te va a hacer gastar mucha mina. Eso te va a hacer salvar muchos puntos. Entonces, mi recomendación es, oye, pongan sus paréntesis cuando sea necesario porque aquí, si tú no lo pones, se te olvidan de multiplicar los 2t al menos, y ahí están las caídas de sacar esas cuentas. Esto, mayor que 0. Ahora, te quedaría el numerador x al cuadrado más 4x menos 5 menos 2x al cuadrado menos 1 sobre, ya, 2x al cuadrado más 1. Mayor que 0. Ahí mismo voy a agruparlos. Con este panel te queda menos x al cuadrado, ¿sí? Este, este, sería el 4x, y este con este te quedaría, ¿cómo? Menos 6. Por lo tanto, menos x al cuadrado más 4x menos 6 sobre 2x al cuadrado más 1. Mayor que 0. Hoy no me he agrupado 2, signo de la x negativo. ¿De acuerdo? Ya de ahí, tú puedes ver este y pensar parábola que va hacia abajo. ¿Todo? Por si acaso. Cositas ahí puntuales. Entonces tú dices, bueno, yo necesito factorizar este y factorizar el de abajo. El detalle es que cuando yo quiero factorizar esto, hay algo puntual, ¿no? Cualquier número que tú pongas aquí, vamos a verlo así. Lo elevas al cuadrado, te va positivo. Por 2, sigue siendo positivo. Más 1, positivo siempre va a generar este resultado. Va a ser 0 en algún momento. Cuando yo igual esto a 0 y lo trate de despejar, me da el número y me imagino otra vez. Pasa a menos 1 y el 2 dividiendo, te queda a menos 1 medio y negra. ¿Sí o no? Por lo tanto, esto no se puede factorizar porque las raíces de esto no están en los números reales. ¿Sí o no te pasa? Entonces esto te lo vas a llevar para el cementerio. Positiva también, pero ok. Ahora, el de arriba. ¿Cómo quedaría? Menos x más 5. Por x. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Tú puedes hacer dos cosas aquí. El peor está bien que ya no me sirve, o ya no me sirve, dos números que sumamos me dan 4 multiplicados me dan menos 6. Ya no me sirve. ¿De acuerdo? Tú puedes hacer dos cosas. La primera. Por favor, necesito que preste atención bien a esto porque tienes varios caminos por recorrer. Recuerden que hay ciertas formas de hacer las cosas con tal de llegar a los mejores resultados, no hay problema. La primera de esto es agarrar a menos 1, b 4 y c menos 6 y lanzarte una resolvente. ¿Alguien la hizo? ¿Qué os olvidé? ¿Alguien la hizo? Sí, pero es que la raíz igual está negativa. Ya vamos a pelear. Cuando tú haces la resolvente con a y 1, bla 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 bla, ¿cómo fue que te quedó factorizado? ¿Quién fue que le dio? Eso, ya hay una vez. Menos x más 5. Ajá. x más 1. Lo que era, la cuestión es que no me dan menos 6. Acuérdate que Este pan Te está generando Que ya no sirve que la suma de los dos valores Te dé esto y la multiplicación te dé esto Lo que sí te va a importar a ti Es que cuando tú hagas la distributiva Sí te dé eso O sea, si lo pruebas a veces Este por este, menos x al cuadrado Este por uno menos x 5 por x te daría 5x positivo Y este por este te da 6 Entonces tú dices Este con este te daría Menos x al cuadrado Más 4x Menos 6 Pero no te sirve entonces En esa factorización te das cuenta que Hay algo que no está fluendo Entonces vamos a trabajar un momentico Voy a hacer el resolvente un p Para que quede claro Los casos que se puedan factorizar Y ustedes tengan las herramientas de la mano El resolvente sería para ese caso Menos b que es menos 4 Más menos b al cuadrado que es 16 Menos 4 por a que en este caso es menos 1 Por c que sería menos 6 Sobre 2 veces a que es 2 por menos 1 Menos 3 negativos multiplicándose El resultado negativo Menos 4 más menos raíz de 16 menos 24 Sobre menos 2 Bueno esto me da negativo No le puedo sacar el negativo al numerador El denominador Y tacharlo Ya con esta expresión Me estoy dando cuenta que lo que está dentro de la raíz Me da negativo Y la raíz de un número negativo Cuando este índice es par no existe Para lo que menos real ¿Cierto? Entonces dices Verga No tiene raíces Entonces ya la resolvente está diciendo No tiene raíces Te vas ahora Algo que tú puedes hacer es lo siguiente Si saco factor común en el negativo de la expresión Te quedaría el x al cuadrado Menos 4x Más 6 ¿Cierto? Aquí sería más 4 Si lo sustituías aquí ¿Cierto? Más menos Menos 4 al cuadrado 16 Menos 4 por a que ahora es 1 Por eso hay que ahora es 6 Pero que sepa 4 Por esto sigue siendo 24 Sigue siendo negativo O sea no importa como tú lo reescribas Las raíces de esto son imaginables Bueno Entonces aquí están con lo que da bien Vamos allá Por eso está aquí este ejercicio Son casos particulares Que hay que entender bien Teóricamente Que es lo que está pasando Para tú sacar la cuenta No puedes Factorizar Ni el numerador Ni el denominador Vamos a ver Lo que está sucediendo Borro aquí Para el numerador Si esto es x Y esto es y ¿Cuál es el signo que tiene la x? Negativo Por no tener raíces reales Es una vaina que hace así ¿Está bien? No toca nunca la x Y siempre va a estar Y siempre va a estar Su valor siempre va a ser negativo Hagan la prueba Cualquier número Que tú pongas aquí Es como el de aquí al cuadrado Vamos para allá Cualquier número que tú pongas aquí Lo elevas al cuadrado Te da positivo Te da positivo Cuando lo multiplicas por menos Te da negativo ¿Sí o no? Este pan siempre va a ser negativo Siempre Por si acaso Tengan cuidado con esto Y con esto Todo bien Son distintos Aquí el negativo Pertenece a la base Aquí el negativo Está por fuera El orden de las operaciones Este siempre me va a dar negativo Cualquier número que tú pongas aquí Cuatro por esto Aquí lo voy a restar Después otro término Que lo va a hacer más negativo Todavía Y dependiendo del valor Que tú pongas aquí Aquí ya tú elevaste el cuadrado de aquí Este pan Dependiendo del valor Va a ser mucho más grande que este Esta vaina siempre Me va a dar negativo Y lo vemos con esto ¿Sí? Si tengo un polinomio de segundo grado Y el signo que tengo aquí es negativo Ya sé que es cóncavo hacia abajo Y si no tienes raíces Pues está mucho más abajo ¿Ya claro eso? Ahora, ese es para el numerador Esto es para Menos x al cuadrado Más 4x menos 6 Para el caso del denominador El signo que acompaña la x es positivo Y dijimos que no tenía raíces reales ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Sí Es para el caso Donde sucede esto Este es para 2x cuadrado más 1 Que dijimos que esto siempre Me va a generar un resultado positivo Ahora Les digo lo siguiente Cualquier valor de x Que tú coloques Que tú uses Escogí Este de aquí Pum Lo sustituyo arriba Negativo Lo sustituyo abajo Positivo Menos por más Menos Menos El valor que me genera esto Siempre Va a ser Negativo Porque al final El signo que me da el número de arriba Lo voy a multiplicar Con el signo que me da el número de abajo Me captan eso ¿Me estoy explicando bien? ¿Seguro? Repito Cualquier número que tú uses en x Sea este Sea este Sea este Sea negativo Sea muy negativo Sea muy positivo No importa Tú lo vas a sustituir Aquí Aquí Y aquí El resultado de arriba Siempre va a ser negativo El resultado de abajo Siempre va a ser positivo Yo ahorita voy a hacer un cementerio Para tratar de analizarlo Por ese método ¿No? Pero aquí Para entender teóricamente Que lo que está pasando Tú dices Bueno Este pana siempre me da Generar negativo resultado Este pana siempre me da positivo Yo quiero que sea mayor que cero Pero menos por más es menos Cualquier valor que yo use Está en el me da negativo Nunca va a ser mayor que cero En esos casos La solución es vaciva La solución es que No hay ningún número Que te sirva Para que esto Sea mayor que uno ¿Me explico? O sea No te sirve ningún valor Que te haga que esta condición Sea positiva Mayor que cero Entonces tú al final Lo que haces No me sirve ningún valor Para nada Solución Se escribe así De hecho Ahorita voy a hacer el cementerio Porque lo hago Solución Vaciva No existe ningún número En los reales Que pueda yo usar Para que eso sea mayor que cero ¿De acuerdo? Esos son casos Así como puede ser Un cómodo solución Puede ver que no haya nadie No, ya al tener esto Ya va a ser vaciva Ya por aquí De una vez La solución vaciva Ahora Los profesores Que son kikiyosos Te dicen Acá se me centra Te voy a hacer un momento Por la gráfica Aquí mismo ¿Eso quedó claro? Ese análisis Me vengo acá Podemos factorizar El numerador Que te no me llamas Tampoco La recta real Desde menos infinito Hasta más infinito No hay ninguna raíz Y de este lado Tienes Menos x al cuadrado Más 4x menos 6 Esa vaina Siempre va a ser Negativo No puede tener líneas verticales De ningún lado ¿Cierto? Siempre me da negativo El resultado De menos infinito A más infinito El otro 12x al cuadrado Más 1 Siempre Para todos los valores Me va a dar Positivo ¿Qué tengo yo? La división de estos dos panas ¿Qué pasa aquí? Se multiplica los signos Menos por más Menos Resulta que Esa expresión Que voy a poner aquí Siempre Te va a dar negativo ¿Tú quieres que sea Mayor que 0? No Nunca va a ser mayor que 0 Por eso la solución Es vacío Porque no hay nadie aquí Que te permita Que eso suceda Y eso recuerden Que viene de aquí ¿Cómo? Significa que No hay ningún número Que tú sustituyas aquí Que el resultado Te dé mayor que 1 No es claro Voy a tomar Esa pregunta que le hice Si fuese aquí Menor a 0 Menor, menor, menor Que vendría De menor a 1 aquí ¿Sí? El tener menor a 1 aquí Generaría aquí al final Menor a 0 Exactamente Para todos los números La vaina te da negativo ¿Qué significa? Usa cualquier valor Porque siempre te va a dar negativo Siempre te va a dar menor que 0 Siempre te va a dar menor que 1 Por lo tanto Solución Todos los números reales ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Anotación de los números reales La r con dos países ¿Cómo era la resolución de? Empty Así El círculo Si fuese mayor ¿No? ¿Se está entendiendo? ¿Me está explicando? Sí Vean que La parte de inequaciones Es un plus Todo lo demás Para todo lo demás existe No, no, no Todo lo demás es algo ¿Vas a entender Qué genera el resultado de esto? La teoría La vaina Para ahorrarte tiempo Y Mostrarle al profesor En tal caso Cuando ustedes terminan Para este caso Era ver ¿Cómo se creía la solución Sigue menor o igual? Ah, menor o igual que 0 Sigue siendo los reales Porque Cualquier número Que sea menor o igual que 0 Te va a satisfacer O sea, si tú dices Menos 5 Es menor o igual que 0 Menos 27 Sigue siendo menor o igual que 0 Que esa vaina No va a ser 0 Es otra cosa Pero siempre te vas a cumplir Que sea menor o igual que 0 ¿Qué jamás se va a hacer Los otros propósitos Si trabajas Claro, puedes Exactamente Siempre vas a Satisfacer la condición Del ejercicio ¿Quedó claro? ¿Ah? Sí Ahí Luego se va a dar Cuando se va a tomar El mejor El mejor Gracias.